Hablemos de amor y amistad gracias a Lastor, tradición suiza desde 1930. No hay derecho, no me digan. Cada que viene Lastor, uno empieza a olerlos desde que llegan a la recepción del canal. Porque es que el olor es tan rico, tan delicioso, tan poco hostigante. Eso que lo único que uno puede hacer es saborear, disfrutar y antojarse. Como con la visita de Luz Estela, que siempre nos acompaña por estas fechas para traernos muy buenas ideas para regalar en amor y amistad. Claro que sí, este es el momento de venirlas a saludar y de mostrarle todo lo que tenemos para amor y amistad en esta época. Y nos decoraste la mesa espectacular y yo no veía la hora de que empezara la nota para poder empezar a comer, porque antes no podía dañar la decoración. No podía dañar la decoración. Marti, ¿por cuál vas a empezar? No, ya la tiene clara. Yo también sé. Después ya sabes dónde apunté mi ojo, porque es que esto está espectacular. ¿Qué es ese? Esa es la Sager. Esa es la torta Sager en forma de corazón arreglada para amor y amistad. El corazón siempre lo tenemos en todas las temporadas, en esta forma. Pero ahora en amor y amistad tenemos el regalito de los corazoncitos adicionales. ¿Qué es la torta Sager? La torta Sager es una torta... ¿Quiere que le muestre? De origen suizo y es con bizcochuelo de chocolate y una crema Sager, que es una crema de chocolate mejorada y suavizada con crema de leche. Y es chocolate dulce, amargo, semiamargo... Es chocolate semiamargo. Semiamargo, o sea, que tiene ahí... Es perfecto. Es perfecto. La palabra es perfecta, porque tiene el dulce perfecto. Y entonces tiene chocolate en el relleno, pues en la torta como tal y en la cubierta. Exactamente. Por dentro trae la crema Sager, porque mira que te habla. Y por fuera viene con la cobertura de chocolate. No, 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 no. Bien fuera. Está espectacular. Oiga. ¿Estos qué son? Porque es que la tortita es esponjosa, la crema suave y el chocolate por fuera crocans, que se siente. Entonces es perfecto. Perfecto. Es la combinación perfecta. Estos corazones son... Estos corazones son unas galletas de mantequilla dobles. Y por dentro vienen con una suavecita mermelada de durazno. Deliciosa. Uy, qué rico. A mí, ¿sabes qué? Me encantan estos. Estos son los tradicionales, los besos de amor. Los besos de lazo. Que son como de chocolate y por dentro con esa cremita blanca, pero me parecen de los más ricos del mundo, además, porque esto es tradición. Sí, vea, estos los manejamos en besos y besitos. A mí personalmente no me gustan los besitos, me gustan en los besos. Qué pena. Y es por el tamaño. Sí, pero total. Entonces, esta caja la tenemos con 10 besos grandes. Sí. Y esta viene con 12 besos pequeños. ¿Qué es un beso? Un beso de chocolate es el tradicional merengue suizo y viene cubierto de chocolate crocante. Ay. Entonces, usted lo muerde y eso es una cosa de locos. No, no, no. Sigamos, sigamos. Pero, ¿sabes qué? Para los amantes de pronto de la línea y los que en esta época les da mucha dificultad cuidarse, también traen chocolatinas que son mucho más saludables y que tienen más porcentaje de cacao. Tenemos varias opciones. Manejamos la línea cero azúcar, que tenemos la barra de chocolate que es mundial. Es que el diabético también tiene derecho a celebrar el amor y la amistad. Y viene con, adicional, con maní. Entonces, es una combinación rica y, bueno, espectacular. Y adicional a eso tenemos, por ejemplo, barras de chocolate con distintos porcentajes de cacao. Acá tenemos la que es al 70, que es un chocolate que perfectamente es para una persona que se está cuidando y que le gusta y que sabe manejar el tema del chocolate. Esta es una... Que es conocedora del chocolate, diría yo. Esa es la que más aprecian y la que más le gusta a la gente que sabe comer chocolate. O sea, explícanos cómo es eso de los porcentajes. Veo que hay entre el 70 y baja hasta el 32. O sea, hemos estado manejando estos porcentajes porque vemos que son los que más se acomodan a los gustos de las personas. Esta barra de chocolate, cuando se empezó con esta, empezamos con esta barra de chocolate, pensamos que de pronto no iba a tener como mucha demanda, pero uno se equivoca, porque la gente sabe comer chocolate. Sobre todo los que han viajado y... Sí, y lo aprecian. Esta barra es súper demandada, le encanta a la gente. Mientras más alto es el porcentaje de cacao... Más amargo es el chocolate. O sea que, por ejemplo, esta que tenemos al 32 es más dulce. Ajá. Es de pronto para una persona que todavía no sabe, que está prendiendo, o que simplemente le gusta el chocolate dulce. Sabes que estas alternativas también me encantan, porque uno muchas veces tiene compromisos a los que quiere darles como un detallito, pero no sabe qué hacer. Este tipo de galletas son perfectas, porque no solo son bonitas, sino que es decirle a las personas, me acordé de ti en esta clínica especial. ¿De qué son las galletas? Estas galletas son galletas de mantequilla con mermelada por dentro. Tienen formas de chocolates, de corazones, de estrellas, y tienen el mensaje como propio de agradecimiento, de amor, de querer, de lo que cada persona es como... Hay desde las no comprometedoras que dicen gracias. Sí. Te quiero, hasta te amo. No, que diga te estimo. No, no, no. No, tampoco hay para que diga te distingo, no. No, te distingo tampoco. Ay, pero sería charlo sacar un edición. Si te distingo, yo no me acuerdo. Estos son rellenos de licor. Hay algunos que son rellenos de licor. Yo no sé si ustedes saben que nosotros en El Astor somos expertos chocolateros. Sí, claro. Entonces, somos de tradición suiza desde hace 85 años. Utilizamos un chocolate, que es un chocolate premium, por su suavidad, y vienen rellenos con distintos. Unos vienen con licores y otros vienen con distintos. Hay uno que traen con maracuyá. Sí, nosotros no utilizamos esencias. Por ejemplo, tenemos un chocolate, que es el chocolate con vainilla. No es esencia de vainilla, sino las cáscaras de vainilla, las conchicas, las vainas de la vainilla, se les extrae todo su sabor, con eso se rellenan los chocolates. Porque unos bombones pues rellenos, les digo que es un detalle finísimo. Ustedes tienen uno, pero es grande, el ratón que rellena de aguardiente. Ah, sí, señora. No, no, no. Ese no vino hoy. Yo no soy aguardiente. No, porque es que hoy es viernes de tías. Ay, esos ratones así. ¿Sabes por qué no vino el ratoncito de aguardiente? Se lo fue para rargar el viernes. Hoy es viernes de tías. Ah, sí. Hoy en el Astor estás lleno de señores comiendo ratones. Esa es que me genera mucha curiosidad porque me parece divina la caja. Trufas. Cuéntame, por favor. Esa caja nos recuerda a la publicidad de hace 85, 80 años del Astor. Estamos retomando como toda esa emoción, todos esos sentimientos, y para eso sacamos la caja con esa publicidad. Ha causado sensación. Bien, esto es lo que nosotros llamamos latonados. Vienen rellenos o con galletas, o con mazapanes, o con chocolates. Con lo que la persona lo desee, se rellena la caja metálica. Bueno, el Astor, obviamente, pues, por tradición, desde 1930, fue el primer salón de té de Medellín. O sea, la primera vez que en Medellín vio un salón de té elegante, chocolates de verdad, verdad, como se veía en Europa, el ritual de tomar el té. En fin, se dio gracias al Astor. Y desde ese año, 1930 hasta hoy, permanece con una calidad, pero además innovando siempre, muy, muy a la vanguardia de lo que pasa en el mundo de chocolate, pues, en todas partes. ¿Cuántos puntos tiene el Astor? Y que, además de esto, pues, me imagino que hay muchas otras cosas especiales para poder empezar. Ustedes son conocedoras de las tortas, de todas las referencias que manejamos, las han saboreado acá, tenemos infinidad de tortas. Y allá también. Sí, aquí y allá. Tenemos en este momento siete puntos de venta, manejamos una línea institucional también, y tenemos el canal de domicilios, que se atiende en gran parte de la ciudad de Medellín, llamando a la línea 384-0660. ¿384-0660? Hay algo más bonito que regalar un dulce, que dar dos. No, se lo va a regalar porque no me siga velando. Regalar uno, regalar dos, regalar más, que sean de la Astor. Muchas gracias, Luis Esteve. No, 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 que yo solamente quería como hacer la cuñita de que regalar chocolates es un regalo universal. O sea, se acomoda. En la talla de todo el mundo. Exactamente. Se acomoda a todas las tallas, a todos los presupuestos, a todos los gustos, y casi que a todas las ocasiones, porque de pronto habrá uno o dos que no, pero para todas las ocasiones aplique el chocolate, entonces esa es la invitación. No, bueno, estos de acá los voy a mezclar con un turquito. Trajiste un chenet, ¿cierto? Rosadito y bien rico de esos. Turquito, nomás trajo un paso de leche. Porque un chocolate con un buen vino, les digo yo, con una buena champaña, es maravillosa. Más adelante el turco viene a hablar de vinos y completamos entonces aquí el regalo. Listo. Gracias, Luz Estela, por acompañarnos. Perfecto. Marcela está comiendo, te lo juro que lo estoy velando, me siento tan mal, pero es que está comiendo con unas ganas. Volvemos entonces. Ya voy a ir a probar un poquito y ya volvemos. Nuestra anterior sección, Olga, fue gracias a la tradición suiza desde 1930.